Semana de grandes novedades en el mercado argentino. Hay dos lanzamientos que me gustaría que me cuentes, pero el primero y el quizás el que más me gusta porque viene a molestar, a romper, a disromper o a primerear en estas trail medias es el de Bogue 525... Sí, la nueva denominación, DS525X. Ahí está. Nueva denominación. Viene a patear primero en el segmento este de trail medias, en el que estamos esperando a la Royal, a la IMA 450 y a la CFMoto 450 MT. Que ya tenía contendientes además, porque sigue estando en la KTM 390, ¿no? Sí, pero bueno, estamos esperando la renovación de ese segmento un poquito, o sea, con los nuevos contrincantes, con los nuevos rivales y bueno, esta Bogue es un poco una de esas opciones que si bien tiene una propuesta quizás no tan radical, no sé si decirlo radical, pero propone con una A19 adelante y no con una A21, entonces no es exactamente un rival muy directo, pero es el mismo segmento, va a estar en el mismo rango de precios y demás, así que está bueno lo que hace Bogue, patea primero, se quiere asegurar ya clientes, clientes, seguidores, así que está bueno lo que... ¿Y es una evolución de la 500 o es un cambio...? Entiendo, mirá, mañana es la presentación, después te voy a poder decir un poquito más, entiendo que posiblemente convivan un tiempito, creo, pero a nivel internacional es la renovación de la gama 500 que conocimos acá, muy mejorada, o sea, se nota una evolución, un paso adelante con respecto a muchos aspectos de la moto. O sea, podemos esperar que el 2025 nos enganche con un line-up de varias marcas con modelos nuevos, ya a fin del 24 digo, pero el 25 seguro, porque digo, a fin de este año probablemente también venga la renovación o el upgrade de la KTM 390 que hablábamos. No sé, ¿vos sabés de eso? No, después te cuento, después te cuento. Y después lo otro que también me parece que va a pasar es que esto va a empujar a las clásicas como la CB500 y demás que están retrasadas un poco en actualizarse con este tipo de moto como la que se está lanzando. Sí, veremos qué pasa con las marcas tradicionales, vamos a decir, pero bueno, entre Indias, Chinas y demás, hablando siempre de marcas premium también, pero de esos países, nada, están pisando fuerte porque vienen con propuestas muy interesantes, muy bien equipadas, que funcionan muy bien y sobre todo a precios que mercados como el nuestro pueden pagar. Claro. Bueno, contanos ustedes, cuéntenos acá, qué les parece esta nueva Vogue, qué piensan de las que están viniendo, cuál se comprarían. Bueno, y el segundo lanzamiento de esta semana, Suzuki con el grupo La Emilia. Suzuki se viene con una hermosa moto, muy linda, en la gama de 150. Sí, en el segmento Naked Urbanas de corte deportiva, la vuelta de la Gixxer 150. Linda moto. La rival, la archirrival de la Yamaha FZFI. Sí, el Versus que se vivió durante tanto tiempo, pero renovada. Sí, no sé si fue durante tanto tiempo, porque quizás la Gixxer se interrumpió en el medio, Yamaha la continuó, de hecho estamos con la versión 3.0 actualmente, bueno, la Gixxer volvió, ahora vuelve con inyección electrónica, las versiones que conocimos acá eran carburadas, así que está muy bueno reavivar esa rivalidad, con, si se quiere, dos exponentes muy buenos del segmento, y que tienen ese corte deportivo, que quizás las otras no tienen, son más de perfil utilitario. Para salir de ese perfil, ambas son excelentes opciones. ¿Esta con un motor con una potencia más que respetable? Sí, está casi 13,8, una cosa así de caballito, sí, una potencia acorde a la cilindrada, un motorcito moderno, iluminación full LED, un tablerito digital muy, LCD muy completito, qué más, bueno, un diseño con las últimas líneas de Suzuki, o sea, la línea de diseño que trae la marca, con una paleta de colores interesante también, y lo que me gustó, por lo menos el precio de lanzamiento, acomodado para lo que es la moto, la verdad que un precio que se ve que Suzuki Argentina la quiere imponer un poquito. Bueno, eso es un muy buen punto de entrada para una moto que en el corte urbano tiene posibilidades de seguir compitiendo ahora con esta renovada motorización, pero además, donde la gente tiende, o tendió durante un tiempo, a pasarse más a las 200, a las 250, cada vez tener esta gama de 750 con una buena entrada de precio, pasa que la gente defina probablemente. Sí, igual tengamos en cuenta también todo, y quizás, para el que no puede saltar al 200 y demás, este tipo de motos, tanto la Yamaha como la Suzuki, terminan siendo como los modelos aspiracionales dentro del segmento, entonces está bueno que haya este tipo de modelos en los segmentos bajos también. Sí, 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 tiene también algunos cambios de diseño en la parte de los escapes, tiene algo también en la parte de... sí, el diseño, no te voy a decir que es completamente renovado con respecto al anterior, pero sí, es una moto que se ve distinta a la que conocimos en su momento. Sí, y bueno, y eso, tener una japonesa, como decías, aspiracional en un segmento de entrada con un precio razonable, me parece que tiene muy buenas chances de tener un buen éxito comercial. Sí, sí, aparte el modelo está muy bien visto acá, fue, de hecho, en el mercado del usado, es un modelo que todavía está muy requerido, o sea, tiene, el usuario argentino lo tiene muy bien calificado el modelo. Bueno, déjenos acá en comentarios, a ver si la están esperando y qué opinan de esta nueva moto. Seguiros en nuestro canal, mirá todas las pruebas de esta y otras motos y por supuesto, lee las novedades en lamoto.com.ar Gracias. 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 Gracias.